Respecto a la educación, precisamente sí tiene que estar la alta inspección educativa, tiene que revisar esos libros de texto que cuentan unas historias absolutamente falsas, que hacen daño a los alumnos que reciben esa formación principalmente, porque reciben una formación que es incorrecta y genera odio, y genera luego todas aquellas consecuencias que lleva consigo el independentismo y el separatismo, que es el conflicto, prácticamente incluso un conflicto de guerra civil, una guerra de hermanos frente a hermanos, es que al final es lo que se puede llegar a producir en Cataluña y es algo muy grave, con los medios de comunicación igual, con los medios de comunicación no se puede sufragar, subvencionar a medios de comunicación para que den un mensaje en el que únicamente hablen de los independentistas como los buenos de una manera infantil y del resto de los españoles, que son catalanes también los españoles, como los malos, y luego en tercer lugar pues la apertura de embajadas porque quieren precisamente el apoyo internacional, y están procediendo a la apertura de embajadas y sedes y delegaciones para vender ese mensaje de que España es una dictadura que no les deja ejercer su derecho de libertad política, y es algo muy grave, entonces es verdad que también le doy la razón a Santiago, tenemos que tener presente esas tres patas, tenemos que atajarlas con un 155, con medidas de control, pero ya, pero ya, porque si no al final esa bomba...